No, ya, ya, es que él ha aprendido a batear, Radamés, tuviste... Bueno, el batazo de línea, la zona de Ryzen Defear, impacta de un bajo en la banda, ya viene para la registradora cómodo el corredor de la inicial Sócrates Rito y se instala en segunda Juan Francisco con esta sábana, oígame, qué línea, pero le faltó levantarla nada más, ahí está la primera empujada de Juan Francisco del todo contra todos y se empata el juego a una carrera.